San Juan y Bueda Antigua y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón, sur, perdón y después, sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me habieras recostado en la vidriera esperándote, ya nunca alumbrará con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo muerto ya lo sé. San Juan y Bueda Antigua, cielo perdido, Pompeya y a llegar al terraplén, tus veinte años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, Nostalgia de los años que han pasado, arenas que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió, sur, sur, paredón y después, sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me viera recostado en la vidriera esperándote, ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo muerto ya lo sé.